Muy buenos días amigos, radioescuchas, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana, a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de radio exterior, mi favorita emisora ubicada en Pernomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Marco Morán, quien se encuentra en los controles, de la compañera Dán Gera de León, que estará hoy con nosotros, y de este servidor, Dario Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Debo escuchar a la compañera Edilza González, quien se encuentra en estos momentos cubriendo una situación que ocurre allá en Antón, Escuela República Dominicana. Bueno, desde el corregimiento de Cocle, dice, ¿dónde están las autoridades que no obligan al sector del Club de Lazo a limpiar la orilla de la carretera, dice? Pero, a ver si no, o sea, el Club de Lazo estará arriba de la carretera por allá, serán los predios del Club de Lazo de repente, porque, y esa es una labor ciertamente que hay autoridades que en otros lugares la hacen, ¿no? Pero en otros lugares la misma ciudadanía, Dán Gera, agarra y limpia. Así es. Si está afectando frente a la casa, si está afectando el predio para llegar a mi casa, las mismas personas agarran el machete o la guira y hacen ese trabajo, ¿no? Porque si se quedan esperando las autoridades, muchas veces no va a llegar la ayuda. Y más, si se trata del corregimiento de Cocle, ya ahí se ha visto pues que la Junta Comunal muy poco ha apoyado a la población y creo que el llamado que hace la persona que nos escribe ahí constantemente sobre limpieza en la comunidad, yo creo que por parte de la Junta Comunal no va a llegar. Entonces, que la comunidad se reúna, que saquen su tiempo el fin de semana, así que como hacen otras comunidades que organizan limpiezas y realizan ellos mismos pues la tensión de cortar la hierba, cortar, recoger de repente, limpiar las cunetas y lo que esté por allí malo, que hagan una Junta por parte de la propia ciudadanía y hagan esa limpieza, que se organicen. Así es. Porque si se quedan esperando al representante, eso va a ser por gusto, definitivamente. Y los beneficiados directamente son ellos mismos. Así mismo es. Sí, ellos son los que al final se van a beneficiar, ¿no?, de ese trabajo que ellos van a realizar allí, de la limpieza que se va a organizar, pero yo creo que tiene tres, cuatro semanas de estar haciendo el llamado al representante. Nosotros le leemos constantemente las denuncias, pero las cosas continúan. Si no es allí, es por la tienda Compita, si no por el rancho comunal, pero ciertamente pues hay un tema allí de falta de ayuda o de acción por parte de la Junta Comunal y también un tema, pienso yo, de repente de organización de la comunidad. De la misma comunidad, claro. De la misma comunidad. Tienen que organizarse para llevar adelante pues esta... Proponer algo ante el mismo representante. Bueno, nosotros nos organizamos, usted nos ayuda con las maquinarias, qué sé yo. O entre ellos. Sí, exacto. Entonces, gente con macheta en cantidad y guiras también, ¿no? De repente hacen la vaquita, se compran el combustible, el aceite para las guiras y de esa manera pues, y también el hilo, y de esa manera pues entonces cooperan y limpian entonces las áreas que afectan más a la gente, ¿no? Claro. Que afecta a la gente. Bueno, siguen las comunidades sin energía eléctrica. La Pedregosa nos estuvo reportando esta mañana el tema de la falta de electricidad. Y yo creo que esta semana han sido varias las comunidades que nos han estado reportando también falta de fluido eléctrico. Una situación pues que no sabemos cuándo va a finalizar. cuándo la compañía va a realizar los temas, el tema de una verdadera quizá reparación o mantenimiento o poda de ramas, porque también a veces las ramas chocan con las líneas causando eso, pero si nadie las poda no puede llegar alguien de la comunidad y meterle machete a las ramas que están cerca del tendido. Es un peligro igual. Queda electrocutado. Entonces, ya es un tema que sí le corresponde a la compañía y precisamente tú sacabas una noticia del área de Uracillo, ¿no? De Uracillo. La gente en Río Indio la verdad que está y es un proyecto relativamente nuevo, pero realmente lo que nos comentaban era que eso era prácticamente a diario que se quedaban horas sin luz y habían pues semanas que eran días. Y que qué manera tenían ellos de poder reportar, de avisar a las autoridades o pues de avisar a la misma compañía, poner las quejas, si ellos allá no tienen realmente señal de redes telefónicas. Así que era imposible y venir hacia acá, a la ciudad de Pernomé, les cuesta prácticamente 10 balboas ida y vuelta para poder entonces poner una queja. Y es mucho más de una hora de camino. Bueno, así que tomar todos estos aspectos en cuenta porque las comunidades apartadas pues realmente están quedando más apartadas con estas situaciones. Entonces, hacen el esfuerzo de inversión en compra de alimentos. Ahora que pues tienen luz, han comprado electrodomésticos, qué sé yo, para guardar entonces sus alimentos y de igual manera se les dañan. Así que es un doble gasto porque realmente no pues no pueden prever que la luz se vaya y hay veces que son días según lo que nos comentaban y pues la verdad es lamentable porque incluso en la escuela que creo que es la que más guarda alimentos para los niños porque se les da el almuerzo, pues se les puede hacer el doble del gasto porque tienen de todas formas que brindar el alimento a sus estudiantes. Así que pues de verdad es lamentable que esta situación se esté presentando sobre todo en áreas tan alejadas porque aquí reportan, uno puede ver la situación, hay personas afectadas que levantan la voz, qué sé yo, pero en esos lugares tan lejanos ¿cuándo llega la información acá? Si nosotros no vamos allá y vemos que eso es lo que está pasando, pues en realidad no hay de otra para que se enteren. ¿Cómo? No, no hay cómo, no hay cómo reportar. Entonces es una situación triste porque de igual manera es un gasto que las comunidades hacen. Así es, no, no, entonces el problema es ese mismo, D'Angela, allá la gente no tiene cómo reportar, se va la luz, hay gente que viene al pueblo, viene a Peronomé, en Peronomé de repente hacen sus compras, vienen a vender unas yuquitas, de repente hacer uno que otro mandado y hacen sus compras, se van con sus compras para su casa, tienen que esperar a que pase el transporte. De allí, creo que son cuánto, como 45 minutos, ¿cuánto hicimos aquella vez? Hasta el mismo Horacillo, un poquito más de una hora. Una hora por ahí más o menos, llegar hasta allá y cuando llegan entonces no hay luz. Sí. Porque en estos días tuvieron prácticamente 18 horas sin luz por todas esas comunidades. Entonces ellos llegan, ya la comida de por sí, ya sale, se le interrumpe la cadena de refrigeración, ¿no? Cuando salen del súper, esperan el bus, esperan allí, va aumentándole la temperatura entonces a la carne que llevan, cuando llegan allá tienen la esperanza de meterlo a la refri, si la tienen pues, ¿no? Y el que no la tiene no se arriesgará a comprar carne de repente, pero el que ya hizo su esfuerzo y compró la refri, va esperanzado en ese tema. Y cuando llegue entonces se da cuenta que no hay luz. O se va enseguida. Entonces, es un tema, sí, o se va enseguida. Y no para que la arreglen de una vez, porque entonces el problema es que qué problema entonces para ellos comunicar que no hay energía eléctrica, porque allá no hay señal de celular, no hay internet. Para decir que ellos, de que vuelven, vamos a contactar la compañía, poner un Twitter a la compañía, o vamos a contactarla vía internet, no se puede. Teléfonos públicos desaparecieron. Sí, desaparecieron. Igual, o sea, que tampoco es que tienen manera de comunicar después. Así es. ¿Qué hacen? Tiene que salir alguien de la comunidad. Atreparse, o atreparse en un palo, sí, exacto. Para poder entonces reportar. Y muchos no están orientados en el tema ese de qué hacer en caso que se va la luz eléctrica. El señor de la tienda de Ucentro, ¿te acuerdas? También el señor nos mencionaba que eso es constante. El tema de las fluctuaciones. El señor Marcial, Marcial Ovalle, de la tienda Nazareno, allá de Jesús Nazareno, nos decía que ese es un problema, constantemente se va la luz, hay fluctuaciones. Y para los vendedores en este caso ellos tienen productos fríos, que si los bolis para los niños duros, nos comentaban también las personas que a veces ante el calor o los niños, pues en realidad lugares tan lejanos que más tienen para entretenerse que comerse un refresco, qué sé yo. Y todo eso o se daña o siempre está aguado. Así que definitivamente que es una pérdida. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, atención ahí a la CEP, a la CEP, porque definitivamente la compañía tiene que brindar un buen servicio en esas comunidades. Ellos acaban de tener esa experiencia de contar ya con electricidad y no es posible pues que estén de una vez recibiendo estas fallas del servicio. Bueno, nos llega por acá más mensajes. Dice buenos días, esto es la Panamericana, son pasadas las 10 de la mañana, las 10 de la noche. Cuando pasan las 10 de la noche hay un radio a todo volumen por ahí antes de llegar al machetazo, dice, no deja dormir. Y también nos dice por acá, es decir, que uno se esfuerce por tener su terreno limpio y residentes colindantes lo tienen lleno de basales y árboles. Las ramas caen al vecino. Eso está sucediendo en Llanomarín, en la Panamericana. Las calles que te llevan a diferentes barriadas donde hay que caminar en la vía, pues no hay servidumbre, están llenas de montes, como por ejemplo esta imagen, ahí se ve de apelito la carretera allí. Pero ese es otro de los temas que quizás hay que evaluar a la hora de construir estos proyectos de carreteras y áreas residenciales, porque las hacen sin acera. Sin ningún tipo de acera, sí. Tenemos oyentes. Vamos con los oyentes, buenos días. Sí, muy buenos días, Darío. Buenos días, buenos días, acá a la comunidad de Langostura, arriba. Por favor, nosotros tenemos una situación que queremos que alguna autoridad se interese por esto, porque se puede formar una situación que no creemos. Realmente la situación que se da es que nosotros tenemos un tanque de reserva de agua que estaba situado para todo el barrio de Langostura. Entonces, colindaba con una señora, pedido de estación, creo que son ellos. Y entonces, procedieron en el día de ayer a la destrucción del tanque sin haber preguntado a nadie, sin haber consultado, no sabemos si ellos fueron a la autoridad, o la cuestión es que la comunidad se ha quedado en paz, porque no sabemos qué fue lo que pasó. Y entonces, el tanque realmente no estaba dentro del terreno de ellos. El tanque estaba a un lado, lo que se puede hablar como es de servidumbre, pero realmente estaba bastante separado de la cerca. En el año que lo hicimos, pues en el tiempo que el señor, nuestro amigo Darío Fernández era el gobernador, se hizo el tanque de agua este, no se utilizó porque tenía una situación ahí de construcción que había que revisarla. Ahora, con la necesidad de agua que tenemos, el tanque se iba, no recomendaron que había que ponerle azulejos. Y entonces, lo íbamos a comenzar a rectificar, y entonces hablaba la señora Garrol, la retro, y tiró todo abajo, lo desbarazó. No sabemos si ella consultó a la autoridad, o veo, porque ella podría decir que es una situación de servidumbre, pero si eso tenía prácticamente más de que el centro de Macintorri, imagínese, a esta parte, eso no había ningún problema con esa situación ahí. Lo que sí vimos fue que ella hizo la cerca hacia la carretera, es lo que no entendemos ahí. No íbamos a notificarle a la jueza de papas que viniera, pero ella ya tomó la decisión de cómo era el tanque. Así que, ese tanque fue hecho con dinero del gobierno, y ahora sabemos la situación que hay para hacer un proyecto de esta calidad. Así que le agradecemos a la alcaldía, ya le estamos enviando notas a la jueza de paz, la alcaldía, todo lo demás, pero mientras tanto, si hay alguna persona que sepa de eso, que nos pueda decir algo, alguna autoridad, por lo menos a la gobernación, que fue a través de la gobernación que se construyó eso. Así que le agradecemos, pues, que sepan que hay una situación que se puede poner un poquito más caliente aquí en las costuras, porque nos destruyeron el tanque, y ahora, ¿quién no va a hacer el tanque? ¿Cómo vamos a hacer? Buenos días. Sí, señor Clemente. El tanque estaba en desuso, lo entiendo. Es correcto, correcto. Iban a repararlo, entonces, para poder, entonces, que beneficiar a la comunidad. Es correcto, porque lo que pasa es que se está dando el problema de que el agua se está viendo, se está yendo, y ese tanque, por lo menos para el barrio, tiene suficiente capacidad. Y ese tanque fue hecho pueblo-gobierno, eso fue con la ayuda de la... Hicimos rifa, hicimos, qué sé yo, hicimos baile, hicimos tamales, y el gobierno nos puso, ya hicimos las bases, y entonces el gobierno hizo todo lo adquirido a la derecha. ¿Cuándo fue que ocurrió la situación esa? Esa situación ocurrió ayer en la mañana. Todos nos hemos quedado pensando qué pasó, o sea, nosotros estamos en una indefensión tremenda, que hacemos lo que nos da la gana y nadie dice nada. No entendemos eso. Bueno, ha oído... Gracias, señor Clemente. ¿Cómo no? Ha oído de las autoridades y también, pues, de la familia Estanciola, ya que fue mencionada, pues, para que dé las debidas explicaciones. Las autoridades también, si tienen conocimiento de la situación, si hubo alguna autorización sobre este tema, pues, que le expliquen a la comunidad por qué se dio esta situación allí en el área de la angostura. Bien. Más denuncias que nos llegan. 6429-8492, dice la carretera que conduce hacia Cañávera, Alvin, Adán, Yela. Dios mío. Allí ya no hay por dónde. No hay por dónde. Definitivamente no hay por dónde. ¿Dónde no se cae allí? Todo es hueco. Mira eso. Y lo peor es que con el agua no se dimensiona realmente cuál es la profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y si hay algo allá abajo. Entonces, la gente, ¿qué hace? Pues, si es el bypass que han destinado, que se destinó para que las mulas no pasen por acá, por el área del centro de Penónomé, pero al final están causando una afectación de una población como la de Cañávera, Cermeño, Ciruelito, creo que también está en esa vía. Y precisamente ellos hoy van a tener una reunión. A las 5 de la tarde ellos van a sostener una reunión donde tomarán ciertas decisiones. Y no se descarta, Adán, Yela, que para la próxima semana tendremos todas estas comunidades enfurecidas cerrando la carretera. Porque como bien lo dice el mensaje, no aguantamos más. Es que definitivamente una carretera de asfalto totalmente parece de tierra. Así es. Porque es puro hueco. Entonces ya hay una situación que realmente, ¿cómo transitas? ¿Cómo pasas? Carros bajitos no me los imagino, la verdad, pasando por esos huecos. No, no, y es un problema definitivamente, ¿no? Como tú lo has dicho, los carros bajitos allí sufren las consecuencias, pues, del descuido. Se puede decir que han tenido las autoridades en donde aquí la gente menciona, se pasa la pelota, el mob, con la mina. La mina dice, vamos a poner material, y el mob dice, no tengo personal para atender la situación. O sea, no tiene personal el mob para atender la situación. Entonces, ¿qué se hace entonces? Entonces, la gente de la comunidad tiene que agarrar las palas, tiene que agarrar, ¿qué hace la gente? Es que ya esos huecos no están para paliativos, como hacen en el área de Sonadora, Churuquita, que se ponen a veces algunos señores a tapar. Es que ya esos huecos están definitivamente de desbaratar la carretera y volverla a hacer, porque es que ya no existe. Los pocos pedazos que quedan de asfalto, pues, porque realmente es puro hueco. Y no es una zona, es toda la vía. O sea, toda la vía es lo mismo. Y esperemos que la gente participe hoy en la reunión. Claro, y aporten ideas. Como siempre que convocan a una reunión, la gente nada más es muy dada, agarra las redes sociales, postea en redes sociales, y protesta en redes sociales, y escribir, que eso no lo ve mucha gente. Pero la fuerza, la convocatoria a la comunidad es lo importante. Tienen que asistir hoy a esa reunión para que participen. Así es. No es solamente quejarse en redes. No es solamente tomar el video, quejarse en redes, conversar con el vecino, quejarse en... También es asistir a las pocas soluciones que se les dan. Por ahora es reunirse, ¿no? Así es. Pero es también llevar propuestas, las cosas claras, el tiempo, todo, todo, que se puedan organizar para poder que esa reunión brinde frutos. Así es. Y estar pendientes, darle seguimientos, estar encima, porque realmente si se deja que la autoridad siga el curso, pues hay mil y una más comunidades en la misma situación. Así que tienen que estar pendientes de sus proyectos o del estado de las infraestructuras, porque carreteras, que sí, proyectos de escuelas, de aguas, de los centros de salud, que precisamente en algunos instantes hablaremos de eso, pero, o sea, tiene que estar la comunidad un poco pendiente, ¿no? Así es. Así es. Bueno, antes de irnos al cambio, pues hoy teníamos participación de los miembros del sindicato de transporte, quienes iban a hacer una aclaración de una denuncia que se hizo acá, creo que fue el lunes, con relación al tema del chequeador ahí en el área del mercado y con una multa que se le puso a un bus, donde supuestamente el bus no había realizado las vueltas, ¿no?, al área de Vistahermosa. Lamentablemente, pues, el tiempo pasó y no se pudo, no vinieron a participar, no sabemos qué ha pasado, pero hubiese sido interesante preguntarle, pues, la labor que realiza esta persona. Desde cuándo está ahí, por qué lo colocaron, cuál era la real necesidad, porque realmente, pues, quizás los otros conductores no comprendan cómo funciona. Y escuchar la explicación también, ¿no?, de qué fue lo que sucedió. Bueno, a la señora Edith Rivera se le quedó la cartera en el área de radiología del Seguro Social. La señora Edith Rivera, por favor, a la persona que haya encontrado la cartera, llamar al 909-4781, 909-4781. Vámonos al cambio comercial y regresamos porque tenemos invitados especiales para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Bueno, corregimos la solicitud que hace la señora Edith Rivera. A ella se le quedó un sobre negro en el Departamento de Radiología en la caja del Seguro Social, donde está su cédula también ahí en ese sobre, así que, quien haya encontrado este sobre, por favor, llamar al 909-4781. 909-4781. Ahora sí, continuamos, Ángela. Y bien, por acá, pues ya han llegado nuestros invitados para la hora y nos acompaña por acá el doctor Mario Lozada, el director regional del Ministerio de Salud. También está acompañado del doctor Javier Gordón, él es el subdirector y de igual manera con la magíster Daisy Fernández, la jefa de enfermería regional de acá del MinSA en Cocle. Ellos nos van a estar conversando el día de hoy acerca de los logros, los avances de los proyectos que lleva a cabo el MinSA acá en la provincia y también, pues, la actualidad de lo que se está tratando en materia de salud en Cocle. Primero, comenzamos con usted, doctor Mario, para que nos comente entonces cuáles son los avances que lleva el MinSA, esos logros que hasta el momento marcan, pues, la gestión como tal. Sí, esto, muy buenos días a todos y a todas, a los oyentes de Radio Mi Favorita y nuevamente gracias por la oportunidad y la invitación que nos dan para poder comunicar a la población Cocle sana en materia de avances y logros que hemos hecho en esta gestión. Sí, es importante mencionar que nosotros como regionales, sí, nuestro gran anhelo y parte del gobierno es poder darle a la población una mejor salud y parte de eso ha sido en materia de infraestructura, podemos hablar primeramente en el sentido de que tenemos, sean recuperados diferentes centros maternos infantiles y es bueno sin mencionar y aclarar que un centro materno infantil pues es aquel que tiene camas, un lugar de corta estancia y su horario de atención es 24-7. Para hacerle un ejemplo, tenemos uno en Coclecito, tenemos uno en La Pintada, tenemos uno en Antón Cabecera y esto, en el Valle de Antón, bueno, como saben, pues están ahorita en un área comercial, pero están trabajando 24-7. Y a los demás centros donde ustedes acuden si son centros de lunes a viernes en horario de 7 a 3 de la tarde y bueno, el de Pernomé que tiene un horario extendido hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces es importante mencionar esto porque esto lo que nos va a llevar es poder nosotros dar una mejor atención inclusive, aparte de la medicina general, una presión más integral. Y vamos a tener también, se va a contemplar ginecólogos, se va a contemplar laboratorios, se va a contemplar pediatras y esto facilita ese control de aquellas mujeres embarazadas, los menores de edad, pediátricos para poder de que sean bien atendidos. Este es en la parte de los maternos que se ha logrado y creo que esto va a poder vuelvo y repito mejorar la atención, ahorrar tiempo y sobre todo salvar vidas. También tenemos por entrega este año Valle de Antón, Copé, tenemos Tambo también, Caimito, Río Grande, todos estos centros de salud tanto materno como centros de lunes a viernes se está trabajando duramente para poder culminarlo, terminarlo y sobre todo da esa oferta tanto en infraestructura como en atención médica y vuelvo y repito una atención integral donde vamos a tener normalmente detenidas médicos generales se van a tener especialistas en este caso ginecólogos y en este caso pediatras inclusives vamos a tener licenciado en nutrición, psicología y esto mejora todavía la atención integral de los pacientes. otros logros que hemos tenido y creo que es muy importante y hay testigos y hay llamadas agradecimiento por el centro que hemos planificado y ya está andando que es el centro de propietario que está en el área de aeropuerto si bien saben ahí tenemos ahorita a 911 y tenemos ambulancia del MinSA que antes cubría no solamente fines de semana hoy lo tenemos de lunes a lunes esto es importante porque creo que el hecho de llegar a un lugar con el equipo médico especializado y atender a esas personas pues garantiza la salud de las mismas y al final la vida de la persona porque no es lo mismo llevar a un paciente por propios medios pero en ese trayecto hacia el hospital no se le da ningún tipo de soporte médico pues lamentablemente la persona puede tener secuelas permanentes o inclusive fallecer entonces este centro de atención prehospitalaria si no me equivoco ahorita es primera vez que se da en la provincia de Cocle y en el Ministerio de Salud así que esto es un gran avance para la población y esto garantiza nuevamente la salud de las personas y ese es el objetivo principal del Ministerio de Salud pues encabezado por nuestro señor Ministro Sucre para poder de que estas personas pues tengan a bien esta atención y creo que muchos han beneficiado en diferentes situaciones cuando sean accidentes en carretera o emergencias repentinas en casa se llama se atiende se salva y esa persona pues le puedo asegurar que su vida que su vida le cambia en el caso de los proyectos que están ya por entregar en el caso de los centros de salud que le falta a estos proyectos que han demorado en su entrega precisamente en el caso del Valle de Antón que las personas han reportado en reiteradas ocasiones están muy preocupadas porque pues los espacios son reducidos la comodidad de los mismos pacientes y del mismo personal realmente que le falta entonces a este proyecto para poder ser entregado Sí, hay que tomar algo en cuenta y es muy importante estos eran proyectos por lo menos Valle de Antón un proyecto que estaba para iniciar 2017 o sea estamos en 2023 prácticamente han pasado una gran cantidad de años pero de forma positiva se ha recuperado se ha recuperado por el Ministerio de Salud por nuestro gobierno para poder hacer la entrega este año y creo que es muy cierto en el 2017 para no dejar a las personas sin atención médica y vuelvo y vuelvo lo digo agradecer a los dueños de los centros comerciales y a la cooperativa por brindar ese espacio de repente no era el espacio físicamente el más adecuado pero no se ha privado de la atención a la comunidad de Vallera durante todo este tiempo ahora de forma positiva nosotros hemos recuperado estos estos maternos y ya prácticamente en este año se debe entregar el nuevo centro materno infantil del Valle de Antón que quien lo ha visto pues es un centro sumamente una estructura bonita y de aquí también va a depender mucho de los mismos pacientes de la comunidad porque también lo cuiden mantengan en buenas condiciones igualmente los funcionarios que ahí van a laborar perfecto entonces ya se espera que en los próximos meses pueda ser entregado en sí que sería papeleos la parte legal es lo que falta en este proyecto por ejemplo ahorita estamos sí recuerde que la empresa es una empresa privada la que está haciendo las adecuaciones construcciones ya los permisos de ocupación ya los tienen ya también parte del equipamiento médico está llegando y todo eso tiene que ir a una evaluación por parte del MINSA que el equipo esté en condiciones que sea óptimo entonces mandarlo al centro de salud se hagan las pruebas y yo diría que prácticamente ya lo falta muy poco falta muy poco en estos meses que vienen ya debemos por ahí tener fecha para entonces entregarlo parte del personal ya está ya está en el Ministerio de Salud parte administrativo estando de inducción para que sepan el manejo porque muchos son funcionarios nuevos gente nueva que no tiene conocimiento sobre manejo de salud ya nosotros tenemos un plan de inducción porque para nosotros es sumamente importante no solamente la persona que llegue sino que también sepa su trabajo y el desempeño que va a ser en una instalación de salud que hay diferentes otras instalaciones muchas cosas importantes se está dando esa inducción para que ellos estén capacitados en esa área y cuando toque el momento de ir a hacer su trabajo en el centro pues lo hagan de la mejor forma ¿no? ¿Aproximadamente cuántos centros están pendientes ya por entregar en los próximos meses? Estamos hablando del Valle de Antón estamos hablando del Copé Río Grande Tambo Caimito Ese de Caimito ayer escuchaba en el periodo de incidencia de la asamblea al diputado Ramos hacer el llamado al ministro de salud precisamente por ese de Caimito ¿cuál es la situación que tiene el ministro? Ok, Caimito ahorita ya prácticamente la parte legal con la empresa ya se subsanó ahora entramos como ministerio de salud con nuestro equipo de infraestructura es más, ya hicimos la primera inspección hicimos la primera inspección para ver las educaciones que faltan que son la parte eléctrica una parte también de la parte del agua y otras adecuaciones que estamos por decirlo así ya nosotros trabajando en eso y también prontamente yo hablé con la comunidad yo estuve ese como creo que el fin pasado yo estuve por ahí hablando con ellos que estaban haciendo una limpieza y también felicito al comité de salud y a la población de Caimito que por iniciativa propia hicieron una limpieza el área verde del centro de Caimito y hablamos con ellos yo les dije pues que gracias a Dios ya la parte legal porque siempre hay trámites legales que mientras no se subsanen no se puede entrar como parte del ministerio ya se subsanó y ahora nosotros como ministerio de salud vamos a terminar la obra vamos a tener la obra que esa obra también prácticamente en un término puede ser 60 días más o menos por ahí ya se debe estar terminando para entonces ser habitada y también pues equiparla contar con mayor cantidad de personal inclusive pues también estamos hablando con la comunidad de poder llegar a una extensión de horario de atención porque recordamos que las emergencias no tienen hora ni fecha así es por otro lado doctor Javier bienvenido también para que nos comente entonces la parte de nombramientos infraestructura también para que nos comente que tal está trabajando como avanzado el ministerio de salud en general en toda la provincia buenos días gracias por la oportunidad de dar a conocer los logros que hemos tenido como región en la parte de salud definitivamente nosotros sabemos que hemos tenido un periodo en la administración previo a la pandemia corto luego nos tocó luchar como todos acá lo hemos hecho no solamente salud sino el sacrificio también que tuvo que dar la comunidad para poder estar en estos momentos con un poquito más de libertad desde ese momento recibimos del nivel nacional un apoyo completo en la parte técnica a través del ministerio de salud liderizado por nuestro ministro el doctor Luis Francisco Sucre nosotros hemos logrado en lo que es personal médico en la parte de enfermería y técnico de enfermería también una situación de ganancia sobre todo de especialista en el caso de nosotros en el hospital hemos podido ver la inyección que casi hemos duplicado los ginecólogos que están en la red hospitalaria y están haciendo actualmente una rotación por dos de los principales maternos que son Antón y La Pintada nuevamente contamos también con especialistas en medicina interna muchos de los médicos especialistas también ha sido de la región que se ha gestionado y ese es el apoyo del nivel central donde muchos se fueron con licencia con sueldo para realizar su especialidad y subespecialidades recientemente hemos tenido la llegada de pediatra una neonatóloga también se ha contratado a otra neonatóloga en el hospital inclusive también de nuestros que se están formando en licencia una geriatra así que se está reactivando pensando no solamente en la estructura actual sino a futuro con el nuevo hospital tener una cartera diversa de servicio sí ha sido una inyección bastante importante claro en la parte administrativa también se ha dado pero sabemos que tenemos que seguir logrando pero la mística del ministerio de salud lo importante es de que nuestras estrategias van planteadas con lo que contamos y poder seguir adelante por lo menos en esa parte tenemos una diferencia bastante buena y como mencionaba el doctor Lozada a nivel de los centros materno infantil armándolo con una estructura con su cartera de servicio nutricionista psicólogo tener un pediatra un ginecólogo en esos materno infantiles esenciales también podemos ver recientemente la llegada de un cirujano que sabemos que desde finales de año se reactiva en el hospital la cirugía es electiva algo importante que ha venido en aumento los últimos meses del año con el objetivo de poder de alguna manera responder después de tantos años tanto por la parte estructural y la parte de la pandemia que tuvo todos los procesos de consulta externa cirugía electiva todo eso se está retomando y reactivando y con planificaciones de mejoramiento en muchas otras cosas como la atención de un hospital de día que son áreas donde podemos llegar a colocar los medicamentos y no necesariamente estar hospitalizados áreas de curaciones por lo menos de pie diabético es lo que tenemos proyectado a futuro sabemos que estamos reducidos buscando los espacios y sobre todo que eso conlleva la planificación tanto de recursos humanos como también la de insumos médicos pero el objetivo es ese de que nosotros podamos en conjunto como equipo lo que hemos logrado y que nos ha dejado herencia la pandemia que no solamente trabajamos con lo que es Minsa sino que también podemos estar agradecidos con todo lo que ha hecho los clubes cívicos la parte del comercio mucha autogestión y en el caso de que esa reactivación de nuestros salones de operaciones es secundario a que nos dan el apoyo precisamente de unos chiller para que se reactivara el aire acondicionado del hospital y vamos en mejoramiento cada día sobre eso ok doctor también que tal nos comentó sobre el hospital el nuevo hospital que tal va ese avance nosotros tenemos un avance ya estructural si vemos hay algunos cambios ya visuales desde la vía de un 53% de avance casi va a la par que antes teníamos problemas de que ese avance iba un poco más alto que el pago ya también va casi a la par de ese pago de las cuentas que se le dan a la empresa y lo importante es que el MEF ya designó partidas específicas para que se siga dando el avance a nivel del hospital y igual una de las cosas son los equipos médicos durante todo este periodo posterior a la pandemia ha sido difícil y es una de las cosas que preguntabas que afectaba a veces la apertura de estos centros precisamente es eso que cuando hacemos el proceso de someter los equipos el ministerio tiene la obligación por medio de biomédica nacional de que esos equipos también sean con calidad y que sean lo que nosotros estamos solicitando para esos centros hospitalarios o centros de salud y a la hora de eso es un proceso de sometimiento que nosotros tenemos que dar el ok como ministerio y luego de eso entonces buscar a los proveedores los proveedores están así demandados después que hubo un parón de fabricación está demanda a nivel mundial entonces cuesta a veces encontrar lo que queremos y son aunque sean equipos básicos una cama no es fácil encontrarla a veces y es lo que ha retrasado en cuanto a eso que es parte del funcionamiento del hospital o de un centro de salud que aparte del recurso humano necesita estos insumos para poder dar una mejor atención entonces según la hoja de ruta va todo en correcto tiempo para la entrega se está tomando en cuenta esa reactivación que fue prácticamente a mitad del año pasado para acá donde se toma nuevamente ese control sobre todo del dinero que debe estar la empresa tiene avances y se le hace el pago se ha empezado a reactivar desde mitad del año pasado y vamos en buena liga a que eso se dé pronto y que toda la población desea y para poder tener una mejor estructura y una nueva cartera de servicio interesante pues conocer estos temas también por acá nos acompaña entonces la magíster de Isi Fernández en la parte de enfermería como ha trabajado este departamento también han nutrido de personal pues a su departamento en los distintos lugares de acá de la provincia cómo están funcionando también con las campañas que vemos que siempre realizan campañas de diferentes temáticas cuáles están pendientes para que nos comente un poco sobre eso ok buenos días a todos ustedes pues nosotros bueno agradeciendo la la oportunidad que se nos da nosotros estamos trabajando también en un trabajo en equipo con los lineamientos pues del nivel nacional el señor ministro la magistra Eusebio C. de Copete bueno la coordinadora nacional del PAI Miss Hewitt que nos apoya pues en esta en esta gestión y estamos ahorita mismo con los las con los puestos fijos en lo que es Boulevard y Ondigo hemos tenido con la estrategia que se nos ha que hemos implementado hemos tenido muchos avances en lo que es la vacunación nosotros por ejemplo hemos estado hasta este momento de la semana del 21 del mes de junio del 21 de junio en la población menor de un año nosotros hemos aplicado 25 dosis eso es un logro porque o sea no llevamos mucho tiempo y estamos la gente está acudiendo con los niños menores un año que era lo que nosotros teníamos algún inconveniente ¿verdad? hemos tenemos un acumulado de bivalente de 696 mil dosis administradas y en influenza nosotros hemos administrado hasta el momento 106 mil 473 dosis para esto para nosotros esto es una es una oportunidad ¿verdad? para que los pacientes tengan la la menor morbilidad en lo que son estas estas enfermedades que son prevenibles por vacuna considerando que por allí hay un medio se manifestó el señor ministro que se suman cinco nuevas muertes por por esta enfermedad ¿verdad? entonces nosotros necesitamos pues que la población acude a vacunarse además de eso estamos ahorita mismo esperando o coordinando una campaña de vacunación contra la hepatitis y eso será durante los días del 28 y 29 esta campaña de vacunación es con a los niños y adultos en lo que es la hepatitis A y hepatitis B considerando que esta enfermedad es una enfermedad que afecta al hígado y que esto es una enfermedad inflamatoria y que se presenta con un grupo de infecciones virales que se puede prevenir y que gracias a Dios ¿verdad? y a la gestión de el nivel nacional nosotros contamos con las vacunas necesarias para prevenir muchas enfermedades bueno los medios también han sido un gran apoyo para nosotros bueno una población informada es una población que cuida su salud previene enfermedades y nosotros agradecemos un gran agradecimiento verdaderamente a todos los medios y especialmente a ustedes que siempre nos tienen nos dan esa oportunidad para que nosotros informemos a la población además de eso pues nosotras las compañeras del equipo ¿verdad? aquí con la dirección del doctor Lozada el doctor Gordón que siempre pues trabajamos en conjunto para llevar a la población y estar con ellos pues los fines de semana nuestras enfermeras y el personal que está los fines de semana que los fines de semana ustedes saben que la gente quiere estar su día libre divirtiéndose y mientras la gente se divierte pues ese es nuestro trabajo lo hacemos con mucho gusto para que la gente esté vacunada entonces estamos siempre vamos a estar en el bulevar igual sábado y domingo y allá en Ondigo vamos a estar el día los sábados en esta campaña es 28 y 29 una campaña nacional contra la hepatitis que es una amenaza silenciosa y que esto recordemos que muchas veces hay personas que no cuidamos nuestra alimentación la comida lavado de manos las medidas bioseguridad con respecto a lo que es el recurso humano sí como mencionaba el doctor nosotros hemos tenido una inyección de recurso humano mire creo que este este periodo es el periodo donde nosotros hemos recibido la mayor cantidad de recurso humano bueno gracias pues la pandemia nos trajo nuestras malos como les puedo decir además de ser una amenaza fue una oportunidad porque logramos que se nos inyectara el recurso humano que ahorita mismo está pues distribuido en las diferentes instalaciones de la provincia las instalaciones de salud perfecto también se nos quedaba por acá doctor las cifras de enfermedades enfermedades pues que siempre están en el ambiente latentes maneja usted tiene estas cifras a mano sí es importante que bueno el periodo por los climas que tenemos ahorita definitivamente las enfermedades respiratorias pues comenzaron a subir posteriormente a lo de la pandemia cuando ya pues se da la la noticia de que ya no era obligatorio el uso de la mascarilla ¿no? pero creo que Cocle yo siempre lo he dicho y creo que en el tiempo de pandemia siempre recalcamos eso en las entrevistas de que los coclesanos y coclesanas tenían dos principios fundamentales prudencia y disciplina y eso nos llevó a que la provincia de Cocle fuera una de las provincias con mayor índice de vacunación y y el control de COVID estaba en muy buena situación entonces todo eso es parte de 50% definitivamente por parte de las entidades de salud que aquí trabajamos como una sola y también quiero felicitar a los amigos de la CAE del Seguro Social porque en tiempos de pandemia CAE del Seguro Social y Ministerio de Salud fueron una sola bandera en materia de COVID y eso nos llegó a nosotros a tener pues no prácticamente los casos controlados en la provincia de Cocle y parte de eso todavía hoy en día usted ve mucha gente pues en la en las calles donde se siente que está en un lugar de riesgo con su mascarilla pero al igual lo que podemos ver nosotros percibir en los centros de salud en los cuartos de urgencia la mayor cantidad de enfermedades que tenemos son de tipo respiratoria y gastrointestinales ¿no? Por eso que es importante y todavía siempre le decimos si se siente mal si está está con resfriado con tos mejor acude al centro de salud más cercano o a su médico de cabecera ¿no? para poder de que se haga su buen diagnóstico y pueda entonces esto poder ser atendido y no tener una situación complicada ¿no? porque recuerden que tenemos también las vacunaciones de influenza y si que es importante también los casos que se han dado y también sigue dando el COVID el COVID vino para quedarse pero todo depende de nosotros que nos cuidemos pero si este es el índice que anda en los casos también nosotros estamos alrededor casi de 35 casos más o menos gracias a Dios no tenemos casos graves en comparación con otras provincias que ha aumentado mucho y yo siempre digo nuestra población anda casi alrededor de 300 mil habitantes y somos una provincia de paso obligatorio ya sea para Azuero o para el área de David Chiriquí Bocas y demás ¿no? inclusive el área de Centroamérica tienen que pasar por acá por Cocle y eso incluye riesgos de enfermedades pero el la prudencia la disciplina que también tienen los pobladores eso es importante para poder también de que en trabajo hagamos algo importante quería también mencionar porque si me estaban escribiendo departamento de psiquiatría donde está el doctor de Acosta también se han incorporado dos psiquiatras más una está en Antón otra está en La Pintada y una nueva psicóloga porque también es importante una salud integral no solamente lo físico también lo mental y eso es el plan que tenemos y la Milo dijo y hay que decirlo recargarlo en esta gestión de gobierno la mayor cantidad de recursos en salud se ha nombrado ahora estamos hablando desde la parte operativa hasta la parte técnica médica en salud y especialistas y como lo dijo el doctor Gordón algo importante tenemos ya una neonatóloga pediatra neonatóloga para los que no entienden muy bien esa especialidad son aquellas personas que cuando está la paciente en partos entra ese pediatra neonatólogo porque es el especialista al nacer si hay una complicación poder hacerle frente y que ese niño o niña no tenga ningún tipo de consecuencia inclusive morirse entonces eso es importante y se han mandado varios médicos tanto generales a hacer especialidades como especialistas a hacer subespecialidades pensando uno en lo actual porque siempre van a haber situaciones y dos en lo futuro que viene el nuevo el nuevo el nuevo hospital que también uno de los planes que tenemos nosotros es hacer que ese hospital sea escuela o sea escuela docente para poder también esto tener especialistas y dos tratar de ver esto a nivel nacional como podemos de que los médicos no tengan la oportunidad también de poder tener esa esa opción de una especialidad porque a veces pues muchos no no quieren quedarse en la provincia y todo eso y yo siempre digo que es una provincia muy hermosa y bella hay muchas cosas para poder estar aquí y vivir bien pero al igual son planes que se tienen también y creo que todo esto es el objetivo principal tanto de igualmente la mis que está acá la jefa regional doctor Bordón y mi persona es que la salud sea una salud de calidad y sobre todo una salud humana hacia la población y estamos también trabajando en ese plan de humanización como yo siempre digo son principios importantes de buenos días buenas tardes pasa adelante que necesita creo que eso es lo que necesitamos y estamos trabajando en eso y yo le digo a los oyentes en cualquier situación que se sientan ustedes de una que a las puertas de la dirección regional de la provincia de Cocle están abiertas para atenderlo y sé que susana los es susana perfecto muchísimas gracias pues por este informe bastante amplio después de todo lo que se ha hecho hasta el momento y también pues el porcentaje de avances en algunos proyectos algunas campañas también que han llevado a cabo el ministerio de salud así que pues agradecemos al director regional del MinSA el doctor Mario Lozada también al doctor Javier Gordón el subdirector y a la magíster Daisy Fernández de enfermería por entonces brindarnos esta información para pues saber el MinSA cómo está funcionando cómo está trabajando y pues sabemos que es una de las mayores preocupaciones pues de la población en general cómo trabaja el MinSA en materia de salud los centros de salud así que pues agradecemos nuevamente pues por brindarnos esta información siempre bienvenido vamos al cambio y regresamos con más de Opinión Pública momento de la pauta comercial aquí en Opinión Pública por Radio Mi Favorita 91.9 FM 1070 AM ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM bien y retornamos con más de su programa Opinión Pública ya está por acá pues nuestra entrevista de la hora nos acompaña el licenciado Camilo López él es asesor legal del Ministerio de la Mujer él nos acompaña pues quiere conversar acerca pues de la prevención de la violencia contra la mujer entre otras cosas también pues queríamos conocer cómo están los avances por acá en la provincia pero primero pues al tema principal que nos atañe en esta mañana bienvenido licenciado para que nos comente entonces qué está haciendo el Ministerio de la Mujer que está llevando a cabo las campañas el trabajo que está haciendo para prevenir la violencia contra la mujer y también las niñas ¿no? Ok buenos días primero que nada a todos los radioescuchas de este programa Opinión Pública nosotros como Ministerio de la Mujer en este caso Centro de Atención Integral de la provincia de Cocle pues queremos hacernos sentir dentro de la comunidad Coclesana debido a los hechos relevantes que están en incremento en cuanto a la violencia doméstica dentro de nuestra provincia antes de entrar de manera ya de fondo en cuanto a algunos tips de prevención que podemos tomar en cuenta quisiéramos definir primero que nada para aquellas personas que no se dan cuenta en un momento dado que están siendo víctimas de violencia ¿verdad? y la violencia doméstica a grandes rasgos podemos definirla pues que es el uso de la fuerza por un miembro o varios miembros de la familia que en un momento dado causan afectaciones emocionales de índole psicológico afectaciones físicas que incluso pueden llegar hasta la muerte que es lo que no queremos que eso suceda ¿verdad? entonces nosotros pues dentro de las causas que podemos decir que causan la violencia doméstica o que provocan que un hecho surja o suceda tenemos el uso del alcoholismo las drogas la falta de control la falta de comunicación dentro del hogar porque muchas veces eso no existe ¿verdad? la tolerancia la drogadicción todo eso son factores que inciden dentro de la violencia doméstica entonces para aquellas personas que en un momento dado no pueden no saben a dónde ir no saben definir lo que es en sí la violencia podemos decirle pues de que ahorita en estos momentos que la sociedad ha evolucionado no podemos tomarlo o no se debe tomar como algo normal ¿verdad? entonces ¿cómo podemos prevenir la violencia? aumentando las relaciones ¿verdad? sanas y estimulantes dentro de los miembros de la familia porque en el entorno familiar es que surgen los hechos de violencia y para que eso surja pues tienen que haber algunos factores que hay que prestarle atención que hay que ver con luz larga y con lupa para que esto no trascienda ¿verdad? también debemos desarrollar habilidades entre los miembros de la familia entre los niños entre los adolescentes para que esto contribuya en un momento dado a un buen desenlace y que esto no nos lleve a que se den hechos de violencia a reducir el consumo de sustancias nocivas como es el alcohol la droga porque muchas veces se da y no se da no sospechamos que esto sucede pero sin embargo se da restringir el acceso del uso de armas ya sea armas de fuego o armas blancas como el cuchillo ¿verdad? que son de gran uso muchas veces de una forma oculta y que al momento de esa persona enfurecer de ese agresor mostrar un patrón de conducta totalmente contrario ¿verdad? entonces él utiliza esas armas para atacar a su víctima y es algo de que no podemos permitir dentro de las acciones que podemos tomar para prevenir la violencia doméstica está la comunicación si dentro del entorno familiar no existe la comunicación ¿verdad? dentro de ciertas diferencias porque en ningún hogar ninguna relación conyugal es perfecta siempre van a haber conflictos ¿verdad? pero entonces si no buscamos esa comunicación ese enlace de familia de esposo a esposa de padre a hijos ¿verdad? o quienes convivan en ese entorno eso nos provoca situaciones de conflicto y por eso recomendamos pues que esta situación se dé la comunicación la convivencia pacífica hay que aprender a convivir como miembros de una familia si eso no se da son uno de los hechos pues que nos llevan a la violencia el diálogo es otro factor otro elemento importante si entre nosotros no existe el diálogo no podemos avanzar no podemos resolver los problemas internos dentro del hogar la mediación también podemos ser mediadores nosotros mismos ¿verdad? y solucionar el conflicto la violencia no debe estar bajo ninguna circunstancia observándola o permitiéndola como algo normal no se debe permitir y nos debemos informar en cuanto a los temas ¿qué hacer en un momento de violencia doméstica? llamar a la policía que es la autoridad inmediata que puede recurrir en defensa de esa víctima o socorrerla brindarle todo el apoyo necesario acudir al ministerio público en su momento ¿verdad? para que esa víctima dé a conocer los hechos relevantes del cual está viviendo y se inicie esa investigación acudir al centro de atención integral que somos nosotros ministerio de la mujer en la provincia de Cocle donde se le brinda toda la atención toda la orientación y todas las recomendaciones necesarias para que esa mujer salga de ese entorno de esa situación emocional de ese problema económico de ese problema que ella mantiene con sus menores hijos que no se manejan de igual forma de una forma correcta tal y como la ley lo señala asistir a un centro de salud ¿verdad? si es agraviada si es afectada físicamente ¿por qué? porque la atención médica va a definir o va a comprobar ante una instancia de investigación que esa persona fue afectada y recibió un determinado sufrimiento físico ¿verdad? las personerías también son parte del ministerio público están dentro de los distritos también reciben o receptan denuncias de violencia la Casa de Justicia de Paz de igual forma lo único que puede ser la Casa de Justicia de Paz si debe cumplir con lo que la ley señala en cuanto al término que deben mantener para elevar la denuncia y que continúe su proceso ahora con la creación de un ministerio de pasar de un instituto a un ministerio ¿qué es lo que varía en ese apoyo que se les va a dar o se les va a brindar a las mujeres que son pues violentadas o hasta las que no son para prevenir estas situaciones ¿cuál van a ser estas nuevas funciones que adquiere entonces el ministerio para entonces evitar estas situaciones? nosotros como ministerio estamos realizando sensibilizaciones dentro de las comunidades del distrito de Pernomé porque es el área jurisdiccional que nos atañe y que nos corresponde estamos brindando esa sensibilización para que aquella mujer que es víctima de violencia detecte en un momento dado ¿verdad? y determine que ella está siendo violentada entonces se le está brindando toda la docencia la sensibilización el acercamiento de nosotros donde le damos a conocer qué es una violencia doméstica en sí cómo debemos prevenirla quién puede investigar el delito y sancionar en un momento dado ¿verdad? de igual forma dentro del ministerio se le está dando o brindando el emprendimiento a esa víctima de violencia doméstica porque existe mucha dependencia de la pareja de la esposa hacia el varón ¿verdad? porque no trabajan porque tienen hijos que cuidar que atender y el ministerio está dando a conocer por medio del plan Colmena una serie de actividades que la mujer en un momento dado puede desarrollar y que ella como víctima puede seguir adelante salir de ese entorno de violencia doméstica ¿cómo están ustedes trabajando en el asunto del seguimiento de los casos? a veces vemos que hay mujeres que interponen denuncias pasan por todo este proceso y al final el agresor pues pasa por alto la parte legal y sigue acosando sigue molestando sigue insistiendo y a veces estos casos se caen se pierden porque la víctima pensando que el agresor está cambiando entonces todo pues se modifica en este seguimiento ¿cómo están trabajando con eso también la parte psicológica con ellas para que no solamente en la parte legal se le siga un procedimiento sino también que ella entienda que este es un círculo vicioso pues hasta que el agresor tampoco reciba una atención pues esto no va a parar es correcto nosotros como abogados de la institución y la parte psicológica siempre estamos de la mano brindándole todo el apoyo y la orientación a esa víctima del delito de violencia sin embargo en la parte legal me corresponde a mi persona acudir a la fiscalía darle seguimiento al proceso que las medidas de seguridad y de protección se cumplan sin embargo nosotros hemos logrado con la mayoría de aquellas personas que acuden al centro de atención integral porque no todas las víctimas que tenemos en la provincia han llegado a nuestro centro pero sin embargo puedo responder por las que nosotros atendemos ha sido muy positiva nuestra labor ¿verdad? ellas se sienten satisfechas con las atenciones que nosotros recibimos se ha logrado pues que la fiscalía lleve su investigación hasta el final lo único que si puedo recalcar es que todo proceso de violencia doméstica depende de una evaluación psicológica y esta evaluación psicológica quien va a dar su criterio su evaluación final va a ser el Instituto de Medicina Legal ¿verdad? esa es la evaluación que el Ministerio Público valora y evalúa al momento de definir si dentro del proceso esa víctima ha sido afectada emocionalmente independientemente de que nosotros como centro la psicóloga que está dentro de nuestras instalaciones ella continúa en todo proceso en toda etapa siempre y cuando sea necesario brindarle la orientación y el apoyo a las víctimas ¿por qué? porque muchas de ellas llegan con cuadros emocionales totalmente serios ¿verdad? y con el transcurrir el tiempo se logra minimizar y se observa cuando ellas retornan a nuestras oficinas nuestras instalaciones el cambio que ellas han dado ¿verdad? entonces quiere decir que nuestra labor ha sido fundamental con respecto a esta situación sé que es quizás una información sensitiva más o menos cuántos casos se están manejando creo que a veces visibilizar que si se están trabajando en los casos que si se les está brindando apoyo anima a otras a que también pues se atrevan porque hay veces que piensan que o el sistema no las apoya o realmente no van a encontrar la solución solamente como para eso para llamar la atención de que en realidad si se están tratando casos que están llegando y que se están logrando cosas correcto en el transcurso del año 2023 ya estamos a mediados de un poquito más de a mediados del mes de julio ya nosotros hemos recibido hemos atendido un poco más de 100 usuarios dentro del centro en lo que atañe al 2023 si hago énfasis en que no todos los casos son de violencia doméstica porque muchas veces tienen que ver que producto del desintegro de esa relación conyugal de ese matrimonio la madre o la víctima acude a nuestras instalaciones en busca de orientación para una guardia crianza para un proceso de pensión alimenticia o porque el esposo el marido le quiera quitar su propiedad así que todo eso se desprende de la separación conyugal y algunos son casos de violencia doméstica el trabajo que lleva a cabo el ministerio en cuanto a la prevención la jornada de sensibilización como nos comentaba ¿hay algún tipo de posibilidad o hay planificación de llegar a las escuelas porque hay veces que vemos que desde pequeños en sus hogares reciben estos ambientes de violencia y cuando crecen o las niñas son muy receptivas o los niños ya tienden a ciertos comportamientos entonces que quizás sean evitables mediante una orientación bueno permítame indicarle que nosotros como centro a nivel de cocle ya hemos logrado los acercamientos con los centros básicos general del área de Antón ¿verdad? y seguimos en esa lucha en ese trabajo ardu que nos corresponde como centro tenemos que educar a nuestra juventud ¿verdad? y decirles que la violencia no es algo normal que es sancionable que es prevenible y en esa lucha estamos en el caso de por ejemplo menores de edad que pudiesen estar sufriendo casos de violencia por ejemplo novios que se yo ¿el ministerio también se encarga de esta parte siendo menores de edad? se le está brindando sensibilización por solicitud de las escuelas ¿verdad? pero solamente aquellos chicos que son adolescentes ¿verdad? porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos ciertas limitaciones que no podemos estar de lleno con los menores de edad la ley no nos lo faculta pero si estamos ingresando a brindar sensibilizaciones ¿pero ellas pueden acudir acompañadas de sus madres de sus familiares en caso tal de que exista alguna situación? sí, claro como son menores de edad no tenemos ninguna limitante ni nos oponemos a que los padres los acompañen en un momento dado ¿o cualquier otra situación como tal que ataña a la mujer también pueden acudir en compañía de sus padres? hay algo muy relevante que hay que hacer sentir o indicar que siempre hay casos de maltrato no solamente del esposo a la esposa sino de padre a hijos de hijos a padres adultos mayores personas con discapacidad ¿verdad? y nosotros atendemos todo ese tipo de casos hay personas que pierden a un familiar y para eso reciben toda una atención psicológica para salir ayudarles a salir de ese cuadro emocional que están viviendo perfecto muy interesante esto que nos ha comentado y los avances pues el trabajo como tal porque si quizás salta la curiosidad de la población entonces ahora ¿qué más adquiere el ministerio como tal dejando de ser instituto qué más adquiere cuáles son esas facultades ahora que pues le permiten quizás no solamente en la parte de los fondos sino también en mayor trabajo de prevención de campañas de llegar a las comunidades porque sabemos que Cocla es muy grande tiene comunidades muy apartadas muy lejanas y que quizás es precisamente en esos lugares en donde más se necesite que están tan lejos que las mujeres probablemente no puedan a veces por realmente salir a denunciar a exponer alguna situación entonces que pues se llegue a esos lugares si le puedo indicar que nosotros actualmente estamos en la etapa verdad de integración de instituto a ministerio porque para el mes de marzo fue que se dio esta situación ¿verdad? mediante la ley 375 del 8 de marzo ya nosotros formamos parte de un ministerio sin embargo nuestra labor es enfática continúa con un pie fuerte no nos escatimamos no desmayamos ¿por qué? porque el flagelo de la violencia doméstica es un tema del día a día y nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos hay que luchar sobre ese flagelo perfecto entonces agradecemos al licenciado Camilo López asesor legal del ministerio de la mujer de acá de la regional de Cocle que pues quizás es el encargado de todos estos casos de orientar para que entonces nos brinde también un mensaje final para las mujeres que nos están escuchando para que sepan que el ministerio está trabajando y que pues pueden acudir antes no sé si ya ofreció el teléfono voy a eso sí lo tengo sí quisiera invitar a todas las personas porque no puedo excluir a nadie del entorno familiar que esté siendo víctima de violencia doméstica que acuda a las instancias correspondientes si están dentro de lo que nos permite a nosotros la ley con mucho gusto les atendemos los escuchamos le orientamos le recomendamos como ministerio y como centro de atención integral estamos en la ciudad de Pernomé edificio enlace calle 15 de diciembre planta baja oficina número 3 nuestros teléfonos son el 9060135 el 9060095 en un horario de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes sí quiero invitar a todas aquellas mujeres que se sienten que son víctimas de violencia doméstica o que tienen riesgo de sufrirla pues que se acerquen a nuestras instalaciones y reciban la ayuda necesaria perfecto agradecemos entonces una vez más al licenciado Camilo López pues por esta oportunidad que nos brinda entonces de conocer qué está haciendo el ministerio cómo está trabajando y también pues el llamado de atención a las mujeres siempre bienvenido todo bueno muchas gracias hasta luego bien por acá nos llega Daniela una se puede decir una denuncia hablando con el tema del que expuso el licenciado dice una persona que tienen una compañera de trabajo en una institución saben de la situación que está pasando con el marido ella llega con algunos rasgos de violencia pero que la persona no puede no quiere denunciar a pesar que le han dicho denuncia 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 y no quiere que te explicó el licenciado Camilo nos explicó que de igual manera si usted es testigo de estas situaciones si usted tiene por lo menos la mínima sospecha de que está sucediendo algo usted también puede acercarse como testigo del hecho a denunciar porque si no si usted conoce de lo que está sucediendo y usted no actúa y Dios no quiera a esa persona le ocurra algo o muera incluso porque ya ha habido casos usted se convierte en cómplice de esta situación ya que sabemos que hay veces que las mujeres por temor por ese mismo shock emocional voy a perder no solamente a la persona que tengo al lado por años sino también al supuesto apoyo económico apoyo de mi compañero ¿no? y realmente eso las limita incluso dicen ay voy yo denuncio y de nuevo vuelven y a mí es la que me dejan de hablar el licenciado nos dice que lo puede hacer anónimamente no solamente usted sino todas las personas que son testigos del asunto y que pues aporte así sea pues de manera anónima la situación que le expongan porque es importante no solamente para materia legal sino también para tranquilidad de esas personas que son testigos eso es un asunto bastante incómodo dirán las personas pero más incómodo y más triste es saber luego que a esa compañera a esa amiga a esa persona que yo veía todos los días le ocurrió algo y que yo supe y no hice nada y que pude haber hecho algo por lo menos así que pues para que las personas estén pendientes de que no es meterse en la vida de los demás ni es meterse entre marido y mujer es una situación que puede poner en riesgo la vida de una persona independientemente que sea hombre o sea mujer porque ya se ha visto casos de que hombres también sufren de este tipo de violencia la violencia doméstica es no solamente hacia la mujer es hacia los hijos hacia las parejas hacia los abuelos toda la persona que vive en la casa y que sufra de algún tipo de violencia de otro miembro de la familia familia sanguínea o familia pues civil legal de igual manera es una violencia y también merece ser denunciada expuesta y prevenida pues porque sabemos que hay casos que se pueden prevenir alertas signos de personas que ya traen este tipo de comportamientos de conductas violentas y que yo para qué pues me voy a involucrar con esta persona si ya conociéndolo o en una etapa de novios yo sé que la persona pues tiene tendencias violentas eso no va a cambiar realmente lo hemos escuchado lo hemos visto psicólogos nos lo han explicado que ese es un proceso que la persona entonces tiene que entrar a tratamientos psicológicos pues porque esa es su conducta quizás así nació quizás así vio en su crecimiento fue un ejemplo que él vio o simplemente pues es la actitud que él tome o la actitud que ella tome hacia otros miembros de su familia así que por favor que no se conviertan entonces en cómplices de estas situaciones y puedan pues denunciarlas hablar exponerlas también así es bien eh antes de finalizar al señor Xavier Chanis se le extravió su cartera en un bus de Aguadulce Pernumé al que la haya encontrado contactar al 62628961 62628961 y por acá también pues en días pasados yo conversé con el eh tío del joven que atropellaron junto a su madre en la escuela Federico Zúñiga eh han habido comentarios que hablan pues que el joven está en estado delicado está grave y el tío pues eh nos informaba que no es así no es así él eh fue eh inducido eh por el tema de de las reacciones nerviosas ¿no? que pueda tener una persona todavía es un trauma grande eh la situación de haber sido atropellado y esto le puede traer complicaciones cuando le inducen a uno es para que no haya tanta eh eh demanda de oxígeno el cerebro pueda eh descansar y demás de manera correcta para que haya una mejor recuperación y en eso pues habían eh determinado los médicos que había que hacer fue trasladado al hospital de Agua Dulce sí pero no por su gravedad no que haya estado grave ni en un gran peligro él está estable y fue trasladado solamente para ser mejor atendido en el hospital de Agua Dulce esa información me la dio el tío de del menor y eh también pues me dijo que hiciera esta aclaración porque en la propia comunidad en Piedra Gorda donde reside estaban los comentarios que hablaban pues que el joven estaba en estado delicado cuando no era así lamentable porque recordé eh porque me acaban de preguntar eh cómo estaba eh el menor ¿no? y pues esa es el la información que tenemos lamentable que entre la misma comunidad en vez de ir a la casa del chico y preguntar oiga en cómo se encuentra en qué se le puede ayudar requieren de algún algo eh sí es lamentable que se pongan a hacer comentarios sin saber si usted tiene o curiosidad o realmente quiere ayudar entonces usted puede acudir a la casa si sabe que es su vecino y pues como no era un chico que pues estaban movilizando en silla de ruedas en ese momento y pues fue un asunto de un accidente al parecer pues iba con la mamá y pues el conductor echó hacia atrás de un colegial entonces es una situación que también se puede prevenir en las escuelas sabemos que las salidas las entradas son un caos eh pero también a todo el mundo estar pendiente que donde hay un vehículo a motor cerca que se pueda movilizar hay un peligro así que pues para que todos estemos atentos y pues este tipo de situaciones no se repitan porque es lamentable que el chico pierda clases de igual manera pues requirió de atención aunque no fue de gravedad volvemos a repetir pero esto para que las personas estén pendientes sobre todo en los ambientes escolares y en las zonas escolares porque vemos que aunque hayan resaltos quieren estar apurados pitando empujando que los muchachitos no puedan pasar recuerde que si usted está pasando por un área escolar a horas pico se sabe se sobreentiende que va a haber niños por el área que necesitan ingresar a sus centros y también a los conductores de los busitos que por favor aunque sea paren el bus puedan trasladar a los chicos cruzarles la calle para poder que entren pues tranquilamente a sus centros escolares y a los particulares tener cuidado y paciencia porque sabemos que si se forma un despelote pero bueno salga un poquito más temprano y tener cuidado tienen que manejar la defensiva porque por lo menos acá en el área de la Federico cuando tú ves que sale la estampida de estudiantes se tiran en la calle van embunchados en el área de la Gemaría también a veces estudiantes que se molestan y se empujan hacia la carretera es un peligro sí, sí, sí exacto en broma los conductores tienen que tener cuidado allí cuando se dan esta situación exactamente bien nos despedimos entonces agradeciendo a todos por su completa sintonía para este día ya que 19 19 de julio vamos rumbo al mes de agosto ahorita pronto ya ahorita ahorita agosto así que bueno entramos ya prácticamente la recta ya final del año bien estuvimos con ustedes Daniela de León Marcos Morán en controles se despide Darío Fernández y será entonces hasta la próxima